¿Qué es la transformación, transporte y uso eficiente de la energía? En el tema del paquete de invierno hay un detalle importante que quiero sobresaltar, que es lo que dice la gobernanza de la Unión Europea, que es la eficiencia energética es lo primero. Y es un tema en el que debemos incidir, como recientemente se ha dicho, la eficiencia energética la debemos considerar como el primer combustible para la descarbonización de la economía. Está bien que hablemos de energías renovables, que hablemos de descarbonización, que hablemos de otros elementos, pero tenemos que tener en cuenta que lo primero y nuestros intereses y nuestras políticas de emergencia al entorno a reducir el consumo de energía que estamos realizando. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo haremos dos reivindicaciones únicamente de cara a la Administración y de cara a las empresas. Por una parte, a las Administraciones solicitándolas una serie de actuaciones, de medidas, tanto en las licitaciones públicas y en las licitaciones que están sacando, que empiecen a valorar aquellas empresas que están realizando un uso eficiente de la energía, realizando implantación de medidas de eficiencia energética, de implantaciones de sistemas de gestión, con un consumo más responsable. También la demandaremos una labor ejemplarizante, tanto en el consumo propio que realizan ellos en sus instalaciones, que empiecen ya a dar ejemplo al resto de la sociedad de las medidas que se pueden implantar en edificios, en transportes, en Administraciones, Ayuntamientos, Comunidades, como en la transposición en tiempo y forma de directivas europeas. Ejemplos de transposiciones directivas europeas que han tardado en transponerse o se han transpuesto de una forma que no es de todo efectiva. Tenemos varias. Quiero recordar alguna. El Real Decreto 56-2016 de Eficiencia Energética, de Auditorías Energéticas, que vuelve a entrar o que vuelve a ser obligatorio al cabo de los años, se transpuso en 2016 la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas para todas las empresas con más de 250 empleados o con un volumen de facturación superior a los 50 millones de euros. Pues bien, ahora en 2020 tenemos de nuevo esa obligatoriedad y creemos que es la Administración la que ponga de su parte para hacer cumplir de una forma adecuada con estos requisitos, con la transposición de esta directiva. Y, por otra parte, también solicitaremos a las empresas aquí presentes y al resto de empresas que apuesten por la eficiencia energética de una forma decidida, no únicamente como una herramienta de comunicación, una herramienta de marketing, una apuesta por la responsabilidad social corporativa, que es importante, indudablemente, pero también que lo vean como una acción para la reducción de emisiones, para conseguir un mayor ahorro de costes en sus operaciones, en su mantenimiento, obtener una mayor rentabilidad de las inversiones que realizan y conseguir por ello, por todo ello, un beneficio empresarial, tanto económico como social. Estas son un poco las reivindicaciones que vamos a tener de cara a la Administración y a las empresas. No quiero ocupar ello más tiempo para hablar de la transformación, transporte y insuficiente de la energía. Tenemos a tres invitados. Empezaré por don Antonio Calzada, vicepresidente de la Fundación Repsol. Antonio es ingeniero industrial y MDA por el Instituto de Empresa Business School. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Downstream del Grupo Repsol y ha sido presidente y CEO de Repsol Portugal. Y en la actualidad es presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa y miembro fundador del Consejo de la Diáspora Portuguesa por el Mundo. Por favor, Antonio, cuando... Pues muchísimas gracias. Lo comentábamos hace un rato cuando llegamos a este punto de esta reunión. Y somos claramente ya el último obstáculo antes de la comida. A veces ya lo único que te toca es ir haciendo el resumen, del resumen, del resumen, ¿no? Entonces yo en este sentido pues siempre quedamos entre los extremos, ¿no? Traer muchísimos datos y una presentación bastante extensa y así me aseguro de que os podríais dormir un poco y pasamos esto rápido. O entonces, pues lo mismo, voy a rescatar algunas de las cosas que se han dicho a lo largo de la mañana. Bueno, yo creo que el tema de la eficiencia energética, un poco volviendo al asunto central de este simposio, que es el rol de la eficiencia energética en esa hoja de ruta hacia la transición ecológica, yo me gustaría resumir mi breve intervención en cuatro grandes mensajes. O sea, el primero es claramente el rol de la eficiencia energética en prol del cumplimiento, de la ayuda de ese cumplimiento de los acuerdos de París. Es lo primero, el primer mensaje. El segundo quería hablar de la eficiencia energética y un poco de su capacidad de entrega, de delivery, de aquí al 2030 y a partir del 2030. Tercer mensaje, quería hablar de la eficiencia energética en la hoja de ruta de Repsol hacia esa emisión neta cero en el 2050. Y finalmente me gustaría, como cuarto y último mensaje, hablar de la eficiencia energética, un poco como motor en esa nueva economía, la llamada economía del triple bottom line, que es la economía que es económica, pero que tiene que generar un impacto, que tiene que ser social, que tiene que generar otro impacto, que tiene que ser medioambiental. Y voy a lo primero. Cuando hablamos lo primero y rescatando cosas que se han dicho esta mañana, desde la secretaria de Estado al presidente del Club y también al representante de la IA, creo que queda muy claro que en un mundo que crece y que demanda más energía, un mundo que en 2050 estamos hablando de 2.700 millones más, que prácticamente sería como si pusiéramos en el mapa otra India y otra China, un mundo donde la economía va creciendo, por lo tanto la renta, por lo tanto la demanda de energía también va a crecer. Y esto además tenemos que juntarlo con aspectos muy importantes, el compromiso de la sociedad en garantizar ese acceso universal a la energía, garantizar el suministro, además garantizarlo de una forma competitiva y además pretender que sea sostenible. Por lo tanto, cuando juntamos todo esto en la coctelera, esto es tan complejo como que para que pueda tener todo ese impacto ha de ser eficiente. Y por eso la eficiencia energética nunca mejor traída a un simposio como este. El segundo tema quería hablar y es la eficiencia energética de aquí al 2030 y en el post-2030. Clarísimamente de aquí y de aquí hasta el 2030 aparece como quizás la gran palanca, el elemento central en la descarbonización. Cuando nosotros lo miramos en los procesos industriales y en la gran industria, empezando, por ejemplo, por las actividades de exploración y producción, pero también llevándonos a la parte industrial, desde las actividades productivas normales, desde la refinación a la petroquímica, a la industria automóvil y otras muy intensivas de energía, lo que si vemos claramente es ese rol de la eficiencia energética, porque la tecnología está y además es competitiva, de aquí al 2030 esa hoja de ruta es claramente la que producirá el mayor impacto. Por lo tanto, eficiencia energética en el sentido de ser el elemento que va a conseguir entregar de una forma quizás más notable esos compromisos de reducción, esos compromisos de descarbonización hasta el 2030. Y a partir del 2030 lo que sí también vemos claramente es la eficiencia energética como un gran marcador de competitividad. Es decir, si nosotros vemos que esto no se trata de una solución, sino de múltiples soluciones, y si además no se trata de que vayamos intentando demonizar unos sectores u otros, aquí no es una solución, es un conjunto de soluciones en el tiempo, como también se ha dicho de alguna manera anteriormente. A partir del 2030 lo que sí podemos visualizar es una convergencia de tecnologías, unas tecnologías que irán demostrando su potencial técnico y económico y competitivo, y por lo tanto ahí obviamente nosotros empezaremos a comparar, y por eso la eficiencia energética como marcador de competitividad, parece claro que cuando nosotros miramos qué se puede hacer y miramos el papel de la reducción de los consumos en el parque automóvil y pensamos en lo que podría ser la renovación del parque en general, pues de aquí al 2030 el potencial de ahorro es importantísimo. Nosotros hicimos algunos cálculos y si miramos en términos de lo que es el potencial de ahorro acumulado en unos 10 años, pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 78 millones de toneladas, que en términos equivalentes con una comparativa con el eléctrico hoy, pues a lo mejor estaríamos hablando de unos 14.000 millones, esto solamente en la parte del parque. No os voy a atosigar con números, pero esto es así. Y si miramos la parte residencial, que es otro, digamos, es a veces un poco el gran tema un poco paralelo y a veces un poco olvidado de todo esto, pues probablemente estemos hablando de unos 196 millones de toneladas también que se podrían, digamos, ahorrar con las políticas adecuadas. Y luego la industria, que también se habló anteriormente. Por tanto, si por un lado nosotros vemos que hay un potencial muy importante, muy real, con tecnología probada a un coste competitivo, sin duda, en la exploración y producción, en la industria en general, pero también en la parte automóvil, también en la parte residencial. Y no me olvidaría de lo que es la parte del consumidor también. O sea, también están cambiando los hábitos y la costumbre. Y también vemos hoy quizás un consumidor más atento, eso se dijo anteriormente, más responsable y más sensible. Y en el conjunto visualizamos unos 10 años donde, en definitiva, la eficiencia energética es central y va a jugar un papel central en todo esto. A partir de ahí, pues tendrá que jugar y pensamos que desde una óptica de neutralidad tecnológica, desde una óptica de mayor y mejor competitividad, desde el punto de vista de la economía, por lo tanto, para ser sostenible, pero desde el punto de vista también del medio ambiente, para ser sostenible, tiene que haber convergencia. Y en eso estamos bastante de acuerdo. Pasando al tercer mensaje, la eficiencia energética en la hoja de ruta de mi compañía Repsol, cada 2050. Como seguramente se recordarán, hemos sido la primera compañía del sector que ha hecho esta declaración de ser neutra en 2050, pero además comprometiéndose con una hoja de ruta que es muy clara, una reducción de la intensidad de carbono en el 2025 del 10%, del 20 en el 2030 y del 40 en el 2040. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo diría, lo vamos a hacer acelerando procesos que ya estamos haciendo. En nuestra compañía no hemos tomado una decisión para partir de la casilla cero en estos momentos. Llevamos muchos años trabajando en las áreas de exploración y producción en el sentido de disminuir esa intensidad energética. Ahora más, los procesos de refino, la parte industrial, tanto de refino como de química, también esto tiene que ver con tecnología razonablemente conocida, que tiene que ver con reutilización del CO2 y todo lo que vamos aprendiendo en esta etapa también sobre el CO2. en la parte de logística, en la parte de transporte, pero también con una apuesta clarísima en lo que es la eficiencia, nuestra área de movilidad, nuestra apuesta por la energía eléctrica de bajas emisiones, lo que estamos haciendo en digitalización, etc. Es decir, yo creo que no es una hoja de ruta que nos pueda sorprender, esto es la continuación de algo que veníamos haciendo, pero con un grado de aceleración importante porque en definitiva estamos convencidos que podemos hacerlo. Dicho esto, y a veces el otro día escuchaba en una intervención lo de los objetivos 2050 y la bola de cristal. En realidad hay una parte de todo esto que nosotros conocemos, hay una parte de todo esto que nosotros de alguna forma pensamos que dominamos y estimamos en esa dirección, pero hay una parte de todo esto que clarísimamente nosotros no conocemos, no conocemos, no sabemos si la tecnología va a estar en esas fechas, no sabemos si la tecnología estando va a estar competitiva en esas fechas y además sabemos y vemos que el mundo lleva relojes distintos según la región donde tú estás. Por lo tanto, esa bola de cristal de alguna forma la tenemos ahí. Y esto en nuestro caso, ¿qué quiere decir? Pensamos que para llegar a ese 70% aproximadamente tenemos el camino más o menos claro y en el caso de que veamos que pudiéramos estar muy lejos, lo que sí pensamos es que tendríamos algún plan B y alguno más para poder llegar a ese objetivo de neutralidad total en el 2050. De eso me detendré después un poco más. Es verdad que cuando hablamos de todo esto surge y hablando de la eficiencia energética nos refugiamos en tres conceptos que son muy básicos y en los extremos vemos muchas noticias en torno a esto, que es el no gastar, no consumir, el consumir menos y el consumir mejor. Y eso está muy bien, pero cuando luego nosotros miramos y tenemos una perspectiva de lo que está pasando en el mundo hoy, vemos que en esa gran final, en esa gran final, a mí me encanta el fútbol, en esa gran final de la Champions, el gran problema es que hay aquí tres o cuatro grandes equipos que no aparecen a la cita. Y claro, esto está muy bien porque nosotros vemos lo que se dice y el feedback de un Business Roundtable en julio, después vemos las cosas impactantes que escuchamos en la COP y después vemos las cosas aún más impactantes que se dicen en Davos, pero hay cuatro grandes equipos que no vienen al partido. Y por lo tanto, estos son los que suman hoy la parte más significativa del problema. Con esto quizás podríamos decir, mientras estos no vengan a jugar este partido, es algo irrelevante, es decir, nosotros no vamos a encontrar una solución mientras no tengamos una solución para esa parte del mundo que dice oye, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú me digas, pero hasta el 2030 no vengas por aquí. Y entonces nosotros podemos ver lo que está pasando ahí en Asia, donde probablemente se están abriendo más centrales de carbón que a lo largo de toda su historia. Nosotros vemos una economía como la de India, donde ahora mismo nosotros no podemos estar hablando en los mismos estándares y por eso yo hablo de que el mundo tiene relojes distintos allá donde estás. Entonces, yo creo que esto nos llevará además a pensar que esto va más de una política de incentivos y de una convergencia, y estoy hablando de Europa y dentro de Europa estoy hablando de España y de paso de mi país, de Portugal, ¿no? Si yo creo que nosotros lo que tenemos es que juntar fuerzas para exhibir nuestra mejor versión. Y cuando digo para exhibir nuestra mejor versión, esto estoy pensando en lo que significa que nosotros optemos por políticas que van más direccionadas a lo mejor a lo que es la prohibición, los impuestos, etcétera, cuando esto es como el que dice aquí vamos a prohibir cazar elefantes. Claro, pero aquí tenemos un problema, aquí no hay elefantes, ¿no? Entonces, yo creo, de verdad, que tenemos un riesgo y es el riesgo de la deslocalización de la industria, es el riesgo de la deslocalización incluso de algunas tecnologías como nosotros no lo abordemos de una forma muy conjunta, de una forma que sea muy sensata, de una forma que si estamos todos de acuerdo con las metas, tenemos que estar todos bastante más de acuerdo con la hoja de ruta para alcanzar esas metas. Yo creo que eso es un tema muy importante. Y voy a lo último, que es el último mensaje, y termino. Yo creo que es, con todo esto, lo que sí vamos viendo también es, parece que estamos en la antesala de un nuevo modelo económico, ¿no? Ese nuevo modelo económico del triple bottom line donde las empresas tendrán que asegurar su performance económico, pero también social, pero también medioambiental. Y esto lo digo porque últimamente que vamos, de alguna manera, explorando y liderando algún desarrollo en las áreas de la inversión de impacto, me gustaría decir, por ejemplo, que no vamos a tardar mucho en ver, y esto tiene mucho que ver también con los aspectos de eficiencia que estamos hablando. Veremos una empresa con un resultado, da igual, evita, de 100, y con un impacto social y medioambiental de 70, comparada con otra empresa de su sector, con una evita de 200 o 300, pero con un impacto social y medioambiental de 35. No tengamos ninguna duda donde los inversores, los seguros, la banca, la sociedad y el regulador van a invertir. Clarísimamente van a invertir y van a apostar por la primera. Por tanto, habiendo dicho esto, pensamos que la eficiencia energética también en ese nuevo modelo de economía, que nosotros vemos que está en su antesala, está empezando a aparecer. Nosotros lo vemos en la reducción de emisiones y esto tiene que ver con sectores menos explorados. Y estoy hablando, por ejemplo, de la reforestación. Es un ángulo que está, entre comillas, poco desarrollado, pero que está ahí. Estamos hablando de lo que es la movilidad sostenible de última milla, la economía circular, donde se está hablando razonablemente poco, pero desde el plástico al cartón, a los aceites, a lo que es la hoja lata, etc. La economía circular está ahí. La eficiencia energética, se habló mucho del tema de la edificación, sin lugar a dudas, y luego la parte de ecoprodutos y servicios, que tiene una gran lógica en términos de eficiencia, si pensamos en el kilómetro cero y si pensamos en lo que es, en el caso concreto, la recuperación de esa España rural, etc. Entonces, yo creo, termino, la eficiencia energética es esencial, es esencial en este corto plazo de 5 o 10 años y seguirá siendo esencial en los años siguientes hasta el 2050. Muchísimas gracias, Antonio. Aplausos. 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 Don Juan Rafael Bonilla, chairman de CLH y director de transformación. CLH-Pace. Cuando he estado… Perdón. CLH-Pace. Pace. He estado hablando con él de, bueno, pues, de su currículum, de qué es lo que quiere destacar. Me llevo a la conclusión de que su mayor orgullo, su mayor alegría ha sido poder desempeñar diferentes funciones dentro del sector petrolero, que es un sector al que le muestra un gran aprecio. Gracias, Juan. Pues, gracias, Javier, y gracias a Funsean por permitirme estar aquí y compartir un poco cuál es el papel del sector petrolero, que todavía no se ha hablado de eso aquí, que parece que es un poco un tema que da miedo, ya es feísimo, no podemos hablar de eso, pero existe, y existe, y es necesario todavía para nuestro nivel de vida. Ya se ha comentado, lo ha comentado Antonio, y también se ha comentado en alguna otra ponencia, cuando hablamos de transición energética, no todo el mundo entendemos lo mismo por transición energética. En Europa, en Estados Unidos, en el mundo occidental, lo que queremos es una energía que no afecte al medio ambiente, una energía sostenible y respetuosa. Pero hay otros países que lo que quieren es una energía asequible, lo que quieren es que se abarate el coste para poder acceder a ella. Y luego hay un tremendo grupo de países, no muchos en número, pero sí en población, que se concentran fundamentalmente en Asia y ya están empezando en África, que lo que quieren es acceso a fuentes y suministros de energía segura y continua. Es decir, lo que necesitan, y su transición, es que la energía llegue a la mayoría de la población. Y tenemos que jugar con este dilema a tres, o trilema, como se ha venido a llamar. Tenemos que jugar con los tres y tenemos que jugar como players a nivel global. Yo tenía una presentación que no sé cómo va. Ah, sí, vale, perfecto. Si miramos un poco cuáles son las perspectivas, que también se decía antes, algún dato hay aquí, la energía o la demanda energética mundial va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo fundamentalmente porque la población va a seguir creciendo. Para 2040 se estima en unos 1.600, 1.700 millones de personas más en el mundo, como decía también Antonio. Y este incremento va a estar fundamentalmente en áreas urbanas de países de China, India, Asia, África, que van a requerir más energía de la que ahora consumimos. Y aquí es donde entra el importante papel de la eficiencia energética. En circunstancias normales, esto haría, este aumento poblacional en esta zona geográfica, haría que la demanda energética se duplicara. Pero, sin embargo, las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía hablan de que en torno al 30-35% es lo que se espera que aumente. Y todo eso ya empieza a darnos las claves de lo que van a ser los próximos años en cuanto a transición energética y eficacia y eficiencia. También se ha comentado antes, no me detengo, para que esto sea sostenible tenemos que en algún momento doblar la curva de la emisión de gastos de efecto invernadero. Que iba muy bien hasta que el año pasado hemos vuelto a batir el récord. Hemos vuelto a batir el récord a nivel mundial y esto no va muy por la vía de lo que nos comprometimos o los países que firmamos nos comprometimos en los acuerdos de París de 2015. Tenemos un reto y tenemos el reto de que este incremento de energía a nivel mundial y que estas necesidades energéticas de los países más en vía de desarrollo no deterioren más el planeta de lo que ya le hemos hecho. Y en ese escenario de crecimiento de demanda energética, también lo basaba antes Mr. Moldiway, la agencia tiene dos escenarios fundamentales, lo que llama políticas actuales y lo que llama el escenario sostenible, que es no solo lo que ya nos hemos comprometido a hacer, hay que hacerlo, sino ir más allá en la eficiencia, en la sostenibilidad y en las mejoras de la eficiencia energética. En ese modelo, en ese modelo sostenible que va más allá de las políticas actuales, todavía hay que hacer un largo recorrido, porque si vemos un poquito estos datos, el mix eléctrico tiene que pasar a ser renovable del 25 al 75% de toda la energía que se produzca. El suministro de calor tendrá que pasar del 10 al 25% y el del transporte, que es todavía el más atrasado en la introducción de renovables, debería ser del 19% en el año 2040. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que todavía en el año 2040 el transporte va a tener un papel muy importante en su dependencia de los combustibles fósiles. Esto es una realidad que incluso en los escenarios más sostenibles de la Agencia Internacional de la Energía va a estar presente. ¿Y cuál es la solución para conjugar esto con la sostenibilidad del planeta? Pues lo que estamos tratando todo el día de hoy, la eficiencia y la sostenibilidad en cuanto a la procedencia de esos combustibles. Decimos, la demanda de combustibles fósiles, de petróleo en este caso, combustibles líquidos, va a seguir creciendo y va a seguir creciendo a nivel mundial menos de lo que ha crecido hasta ahora. Se estima que en un 11% frente al 21% que creció entre el 2000 y el 2015 y se estima en estas previsiones de la Agencia Internacional de la Energía que llegará a un pico de 106 millones de barriles día en 2040 frente a los 97 actuales. Y la mayor utilización de esta demanda de combustibles fósiles vendrá fundamentalmente del sector transporte. Por tanto, ahí es donde hay que focalizar los esfuerzos, las políticas, los compromisos de todos los players a nivel mundial para ir a fondo en la eficiencia energética. ¿Cuál es el papel que está ya en el que el sector petróleo está firmemente comprometido? Si vemos aquí en esta gráfica las mejoras sustanciales de la extracción y refino, la incorporación de mayores eficiencias en los motores, como hemos estado hablando, el desarrollo de combustibles más limpios a través de biocombustibles y la utilización de esos biocombustibles en el consumo directo, al sector de transporte va a hacer que en lugar de crecer en 28 millones de barriles día, como podría hacerlo, de no introducir estas políticas, solo crezca o solo se estime que va a crecer en 4 millones de barriles día. Eso, si no siguen aumentando, como hemos visto antes, el porcentaje de venta de monovolúmenes, de SUV, o el porcentaje del coche eléctrico no va más rápido de lo que estamos viendo hasta ahora. Ahora mismo la eficiencia en el consumo energético de los coches actuales, es decir, la renovación de la flota, es un elemento mucho más eficaz a corto y medio plazo para la sostenibilidad energética y para la transición energética por vía de la eficiencia, que el coche eléctrico, no porque el coche eléctrico no lo sea, que a largo plazo será la solución, pero el desarrollo estamos viendo que, sobre todo en países como España, se está probando que va todavía en sus fases muy iniciales. El año pasado no se vendieron más de 1,6% de coches eléctricos sobre el total de la flota de vehículos que se vendieron en España. Y acabo de leer esta mañana en la prensa que en enero ha sido del 1,9%. Es decir, el coche eléctrico está creciendo, pero está creciendo a un ritmo que no es el que requiere la urgencia de los compromisos actuales. Y en España, ¿qué sucede? Pues antes se ha nombrado también. Esta es una foto del mix energético de España en el año 2018. No tengo aún los del 2019. Y hasta casi el 50% del consumo de energía final todavía proviene del petróleo. Si le sumamos otros combustibles fósiles, pues nos ponemos en tasas del 60-65%. Por tanto, es necesario, puesto que tenemos que seguir utilizando de momento combustibles fósiles si queremos mantener nuestro nivel de vida, es preciso intensificar las medidas de eficiencia energética de cómo los usamos y hasta qué medida los usamos. Hablando de CLH, supongo que todos conocéis la compañía. CLH es una compañía que se dedica al transporte al por mayor de combustibles líquidos derivados del petróleo. Trabajamos en la cadena de valor del petróleo en el sector del downstream. Cogemos el producto en la refinería, son los centros de importación en España y en otros países, y lo ponemos a disposición del consumidor final en el último tramo del transporte. CLH, que era una empresa que estaba fundamentalmente centrada en España hasta hace muy poco, hasta el año 2013, ha empezado una decidida, todavía incipiente, pero decidida actuación para la internacionalización. Y lo cito aquí un poco porque esa internacionalización tiene uno de sus componentes estratégicos, o una de sus líneas estratégicas, para que nosotros analizamos proyectos en otros países y vamos a proyectos en otros países, tiene mucho que ver con la eficiencia energética. Uno de los vectores de valor que esta compañía quiere ofrecer a sus accionistas y a la sociedad en general es exportar nuestro modelo de transporte, que es ya en sí tremendamente eficiente. Es un modelo único en Europa, la integración de las redes de transporte de hidrocarburos. Y este modelo, convenientemente exportado a países que todavía no son tan eficientes en el transporte, está produciendo o empieza a producir unos frutos muy interesantes que pueden ser muy generalizables y exportables. Bueno, aquí había traído unos datos sobre cuál es la importancia del sector del petróleo en España. Genera muchos empleos, 2,5% del PIB, no me voy a entretener, pero lo que sí quería dar un dato es que en CLH la eficiencia energética empieza por el propio concepto de la compañía. La compañía desde hace mucho tiempo ha invertido mucho dinero en la maximización de la red de oleoductos. España es el país con más kilómetros, CLH es la compañía con más kilómetros de oleoductos de Europa, España es el país con más kilómetros de oleoductos de productos refinados por habitante. Y eso lo que hace es que el transporte por carretera de esos mismos combustibles en España sea mucho menor proporcionalmente a lo que se consume que en otros países. Lo cual, ya de entrada, utilizando este modelo, pues cada año nosotros calculamos no solo la huella de carbono de la compañía, sino la huella de carbono que podría tener el país utilizando otro tipo de modelo de distribución. Y el año pasado, o el año 2018, que es el último dato que tenemos, estimamos que ahorramos hasta 330.000 toneladas indirectas, no directas, sino de todo el sector de transporte, en España por el uso intensivo de la red de oleoductos. ¿Cuál es la estrategia de la compañía ante el reto de la transición energética? Pues, en primer lugar, es un reto de la propia compañía. Es decir, CLH no es una compañía con una huella de emisiones muy alta, porque no fabricamos, sino que lo que hacemos es transportar. Pero sí que estamos, el año pasado, revisamos nuestra estrategia ambiental de la compañía de sostenibilidad. Y uno de los cuatro grandes proyectos es, pues, como todos, reducir todo lo posible nuestra huella de carbono. De forma que tenemos un objetivo medible de reducir esta huella de carbono al 50% ya en el año 2025. En el bien entendido de que, para nosotros, no es tan intensivo en CAPEX como puede ser para Repsol, otras grandes petroleras. Ya digo, porque nuestro proceso es mucho menos emisionante de CO2 que otro. Pero, sin embargo, sí que es una decidida apuesta por el uso de energías renovables en todo nuestro proceso productivo de transporte. Pero el otro gran vector que me gustaría destacar es el que decía al principio. Nuestro modelo de infraestructura, nuestro modelo de negocio, es un modelo de tremenda eficacia. Y es el modelo, por ejemplo, que hemos exportado a un país como Oman, donde no existían oleoductos para el transporte de combustibles líquidos, sí existían para el crudo. Y desde que empezamos a trabajar allí como socios de la compañía estatal Omaní, pues, hemos reducido el transporte por carretera, gracias a la construcción de oleoductos y terminales que no existían allí, hemos reducido el transporte de carretera en un porcentaje muy importante de la economía de Oman. Pero también hemos estado en países tan desarrollados, o más que el nuestro, porque cuando iniciamos también nuestro proyecto en Inglaterra, comprando la mayor red de oleoductos británica en 2015, comprobamos que el modelo nuestro era muy exportable al Reino Unido. Hemos ido dando pasos, todavía no está homologado al 100%, pero el uso de los oleoductos y las terminales, como lo que llamamos nosotros un common carrier, hace que haya que transportar muchísimo, haya que hacer mucho menos movimientos físicos de productos y, por tanto, consumir mucha menos energía que si se hace de una forma mucho más segregada como había antes. También estamos colaborando, hace un par de meses, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos presentó su estrategia de evolución hacia los biocombustibles, otro gran pilar de la sostenibilidad energética. CLH está próximo a firmar un acuerdo con AOP para integrarse en esta cadena de la estrategia de biocombustibles dentro de toda la parte de distribución y trabajar conjuntamente con la AOP para avanzar en la puesta en disposición de los biocombustibles. Bueno, estos son, lo comentaba antes, estos son los cuatro grandes proyectos, los cuatro grandes vectores de la estrategia revisada de sostenibilidad ambiental que aprobó la compañía el año pasado. El más importante es el proyecto Carbon Neutral, que, como su nombre indica, lo que pretende es reducir la huella de carbono, ser neutros en carbonos en el año 2050, pero avanzar bastante en el corto y medio plazo y reducirla al 50% en el año 2025. También hay un proyecto importante, que ya no es tanto de eficiencia energética, sino que es de economía circular, y se refiere a los recursos como el agua, el proyecto CLH2O. Bueno, le he puesto yo el nombre, porque se nota que soy químico, pero lo que pretende también es reducir el consumo de agua. Nosotros no utilizamos tanta agua como otras industrias, pero sí que utilizamos bastante, sobre todo nuestros sistemas contra incendios, y tenemos todo un proyecto de reciclar ese agua para poderla volver a utilizar. Y ya termino, concluyo. Tres grandes ideas sobre transición energética en el sector de los combustibles fósiles. El mundo hoy día se enfrenta al trilema energético de ser sostenible, pero también crecer, pero también hacer que la energía llegue a la mayoría de los hogares del mundo, sobre todo los que todavía no tienen un acceso fácil y económico a esa energía. La energía va a seguir teniendo un papel fundamental en el bienestar de la humanidad. Lo hablábamos antes, lo hablaban los compañeros ponentes. Las sociedades en vías de desarrollo primero quieren desarrollarse y luego quieren ser sostenibles. Tenemos que jugar con todo eso para que al final el resultado de los tres vectores no acabe dañando irreversiblemente el clima del planeta. Por tanto, la industria en la industria de los combustibles fósiles que todavía va a ser necesaria durante algunas décadas está ante el reto, y yo creo que lo está afrontando con imaginación y con decisión y con mucha inversión también. tiene ante sí el reto de ser sostenible y de intensificar en el periodo, al menos que va de aquí a 2030, la reducción eficiente de emisiones y la eficiencia en su consumo y en su desarrollo. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación, Anton Martínez, que es director de transformación de NAGAS, es ingeniero químico por la Universidad de Santiago y máster en DS y en la London Business School. Es responsable de la parte digital y sistemas de NAGAS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el negocio de la compañía, tanto en ingeniería, construcción, operación como mantenimiento. Cuando puedas, Juan. Buenos días. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero, buenas días a todos y agradecer a Funseam el organizar este simposio que siempre nos trae mesas de debate tan interesantes como la que tenemos hoy aquí. El título de nuestra presentación es El valor de los datos para avanzar en la eficiencia energética. Y lo que queremos traer hoy es casos concretos de cómo las tecnologías digitales pueden contribuir a la eficiencia energética, que es uno de los topics que se ha abordado tanto en la apertura del evento por la Secretaría de Estado como en diversas mesas. ¿Cómo gestionamos la eficiencia energética dentro de la estrategia de NAGAS? Nuestra estrategia de sostenibilidad está basada en tres pilares fundamentales. El primero, el rol del gas natural y de los gases renovables dentro del modelo energético, es decir, cómo nuestra actividad contribuye a conseguir alcanzar los objetivos establecidos dentro del PEÑEC. Personas y cultura, cómo nos preparamos como compañía para abordar este nuevo entorno, que es significativamente distinto a otros entornos en los que hemos tenido que vivir como compañía. Y la propia eficiencia energética y reducción de nuestras emisiones, es decir, cómo intentamos cada día ser más eficientes energéticamente y reducir nuestra huella de carbón o de nuestra propia actividad industrial. Y esto, ¿cómo lo abordamos? ¿Qué herramientas tenemos a día de hoy dentro de la compañía para ser más eficientes energéticamente y reducir nuestra huella de carbón? Pues con un sistema basado en tres pilares. El primero, una gestión basada en la ISO 50001, que acompaña un plan de eficiencia energética y reducción de emisiones, es decir, un plan concreto de inversiones para poder reducir nuestra huella de carbón y mejorar nuestra eficiencia energética. Un sistema de reporte basado en indicadores de eficiencia energética y en la medición de nuestra huella de carbón. Y tercer pilar y muy importante, establecer objetivos concretos y públicos para poder alcanzar estos objetivos de descarbonización. Con estas tres herramientas que hemos conseguido hasta la fecha. Pues del 2014 al 2018, como podéis ver en la gráfica, una reducción de casi el 50% de nuestra huella de carbón. Y hemos establecido un plan para poder alcanzar la neutralidad en carbón en el 2050, como objetivos intermedios en el 2030 y en el 2040. Pues uno podría pensar, viendo lo que se ha conseguido en estos cuatro últimos años, que es un objetivo relativamente sencillo. Pues todo lo contrario. Estos últimos cuatro o cinco años, la principal inversión que se ha hecho en eficiencia energética es inversiones físicas en nuestras instalaciones y refuerzos de los modelos de gestión. Pero la inversión en eficiencia energética sigue un asíntota. Es decir, estamos en la curva, en la parte derecha de esa asíntota, donde cada millón de euros que invertimos a día de hoy nos trae mucha menos eficiencia que los millones de euros que hemos invertido en el pasado. Y es aquí donde creemos que la innovación y la digitalización van a jugar un factor clave. Y la consecución de los objetivos a 2030 creemos firmemente que empiezan hoy. Es decir, trabajando hoy podremos llegar a esos objetivos intermedios de 2030 y la neutralidad en carbón en el 2050 solo si nos ponemos hoy manos a la obra. Y hoy queríamos traer dos casos concretos de en qué estamos trabajando en Enagás para que esos objetivos puedan convertirse en realidad en 2030. Envasados en tecnologías digitales. Vamos a contaros cómo estamos abordando la eficiencia energética utilizando plataformas de integración de los datos. Es decir, cómo mejoramos la integridad de nuestros datos, es decir, la calidad de los datos que usamos y cómo hacemos que esos datos sean accesibles a más empleados de Enagás. Además, cómo promovemos una cultura basada en la gestión de los datos para optimizar nuestros planes de mantenimiento, alargar la vida útil de nuestros activos y poder anticipar fallos críticos de nuestros activos que nos redunden en una mayor eficiencia energética y en una mejor mantenibilidad de nuestros activos para poder generar mayor valor con el expertise de nuestros técnicos. Dos casos concretos. El primero, lo que llamamos la plataforma de operación y mantenimiento. A día de hoy, teníamos una serie de datos en nuestras instalaciones industriales y datos en nuestros sistemas corporativos. A través de la nube de Amazon, hemos creado, lo que se llama en el argot de la digitalización, un Data Lake, una plataforma de integración de los datos donde podemos poner toda esa información a disposición de nuestros empleados. De forma que la podamos almacenar e integrar de una forma eficiente y procesarla y analizarla de una manera mucho más ágil y eficiente. Además, de poder utilizar sistemas de visualización mucho más potentes. De cara a que nuestros usuarios tengan acceso a mucha más información y puedan obtener más valor de ella. A partir de esta herramienta, lo que creamos son distintos casos de uso que veremos a continuación. Pero ¿qué nos permite estas herramientas? Ir un poco más allá de esas herramientas de gestión tradicionales que nos da la ISO 50001. Nos permite establecer líneas de base de autoconsumos y generación, realizar predicciones basadas en inteligencia artificial de cómo van a ser nuestros consumos y consumos energéticos. Establecer objetivos y establecer indicadores de mejora en tiempo con tiempo real. Muy importante para la eficiencia energética poder cuantificar los ahorros y democratizar la información. Es decir, que cuantos más empleados tengan acceso a más información, más valor podremos obtener de esos datos. Además, no solo la utilización de los datos, sino que la utilización de este tipo de arquitecturas presenta unas eficiencias en huella de carbón o muy superior a hacerlo en nuestros propios servidores. Y lo que decíamos, ¿cómo trabajamos sobre esas plataformas? Con pruebas de concepto. Es decir, empezamos a hacer pruebas a pequeña escala sobre determinados activos de nuestras instalaciones industriales. Testamos que esos casos de uso, es decir, esa utilización de los datos y esa toma de decisiones con esos datos generan valor, generan valor en términos de reducción de huella de carbón o de eficiencia energética y de aportación a la cuenta de resultados. Y una vez chequeamos y verificamos que aportan valor, lo escalamos a todas las instalaciones industriales de Nagas. Aquí tenemos tres ejemplos de lo que estamos trabajando con esta plataforma en Amazon. Pues un índice de salud de activos que nos permita tomar decisiones sobre la vida útil de nuestros activos, cuáles merece la pena alargarlos y cuáles no, lo que le llamamos el patrón de normalidad de equipos rotativos que nos permite anticipar intervenciones de mantenimiento sobre equipos basados en los datos que están generando actualmente y cuadros de mandos de eficiencia energética, es decir, cómo somos capaces de aglutinar una serie de información que hasta ahora estaban diferentes sistemas para poder hacer un cuadro de mando único sobre la eficiencia energética de nuestros activos. Con esto, ¿qué pretendemos conseguir? Pues un acceso a la información, lo que llamamos anytime, anywhere en any advice, es decir, que todo el empleado que quiera poder acceder a esa información lo pueda hacer desde cualquier sitio. Automatización de captura de datos y ejecución, es decir, que todos los datos estemos monitorizándolos en tiempo real, visualizarlos de una forma ágil y que los datos que estemos utilizando garantizar que son los adecuados para la toma de decisión. Y esto nos va a permitir hacer un mejor uso de nuestras instalaciones y alcanzar una mayor eficiencia energética sin tener que recurrir 100% a las inversiones físicas en nuestros activos. Es decir, nos va a permitir un pasito más allá y, mediante un gobierno adecuado de los datos, monitorización y modelos avanzados de inteligencia artificial, ir un paso más allá en ese cumplimiento de objetivos de eficiencia energética de cara al 2030. Y un segundo caso que os queríamos traer que estamos trabajando es la plataforma Neptuno. La plataforma Neptuno en este caso es un concepto similar focalizado específicamente en la mejora de la medición. nosotros somos una compañía que gestionamos energía de otros. Es decir, recepcionamos energías de las comercializadoras, la transformamos, la transportamos y la entregamos al cliente final. Cualquier diferencia de medición en el sistema, pues al final la acabamos pagando nosotros. Con lo cual, esa medición es extremadamente importante para el proceso y para la eficiencia del sistema gasista. Con esta plataforma basada en Google Cloud, lo que pretendemos es ser mucho más predictivos para cuando ocurra alguna incidencia en campo que el sistema nos recomiende cuál es el mejor valor a utilizar antes de que el elemento pueda ser reparado en campo. Es decir, aprovechamos todos los datos históricos para tomar mejores decisiones hoy. De cara al final a intentar tomar decisiones en base a datos reales y ser mucho más predictivos y analíticos en nuestra toma de decisiones. Y mencionar que esta plataforma no la está haciendo realmente en Agas. La está haciendo una startup que ha surgido de nuestro programa de emprendimiento corporativo. Esto es otro elemento que quería destacar. Es decir, la primera plataforma la está desarrollando en Agas con innovación in-house, pero esta segunda la está haciendo a través de una empresa externa que es formada por empleados de Agas con Agas como socio. Y es un poco otra de las conclusiones que queríamos traer a la mesa cómo la innovación tanto dentro de las empresas como en el ecosistema que se puede generar con startups nos puede traer valor para empezar a actuar hoy y poder alcanzar esos objetivos de descarbonización a 2030, a 2040, a 2050 que quizá hoy he traído el ejemplo de Agas pero nos puede también servir como reflexión para obtener cómo podemos llegar a alcanzar esos objetivos como país actuando hoy y aprovechando la innovación y la digitalización. Muchas gracias.